La producción en investigación es hecha porque tiene producciones de tesis, artículos en periódicos y trabajos en eventos que son poco conocidos mismo de los investigadores astrónicos. Poco conocen, poco, poco, poquísimo. No hay como siendo un área diferente, pero es una cuestión de conocimiento mismo. Y eso hay estado del arte, como se llama. Estudios de revisión bibliográfica son surveys. Surveys y estudios, no solo surveys, ¿no? Literature review, como se habla en inglés, ¿no? Tesis, artículos, trabajos completos en eventos. Y los descritores, los indicadores sobre el país, ciudad, institución, nivel escolar, contenido, foco de estudio, tipo de trabajo y referencial, teórico, metodológico. Los focos de estudio en educación, que se dan cuenta, como yo estuve hablando en el primer día de mi clase, es de currículo en programa, contenido de método, recursos didácticos, características de co-concepciones de profesor o de alumno, formación de conceptos, formación de profesores, programa de enseñanza no escolar, ese como el planetario, museo, que no es, es diferente de la clase, de la escuela. Estudios de tendencia de investigación, como surveys, etc. Historia y filosofía de la ciencia, y después historia de la educación. Bueno, por eso tenemos también lo contenido, que lo he proponido, es el muy clásico esto, pero eso no es común, no es común hacer, ¿cómo vamos a hacer? Llamamos de sistema solteralúa, llamamos por ejemplo de, no, no me olvidé en la traducción de poner sistema solar, claro, me disculpe, es una lista que yo estoy haciendo, y el sistema solar, claro, tiene esto por acá, estrellas, galaxias, etc. Bueno, ¿cómo lo voy a pensar en hacer la clasificación, no, de los contenidos? Investigación de intervención tiene métodos de hacer esto, y la investigación de descripción que sería el relevamiento, ¿está cierto eso en español? ¿No? ¿Está cierto? Y tiene estudio de caso, estudio etnográfico, y hay mucho que hacer en este tipo de referencial. Y en este referencial es teórico y metodológico, tiene género de trabajo académico, y tiene la naturaleza de investigación. Bueno, ok. En estos años, yo estuve involucrado en hacer algo que podría ser una, ¿cómo se construye mejor el campo, el nuevo campo de esta investigación, que mismo en nivel internacional, es poco hecho y poco organizado? Y para que los investigadores, o los maestros, o los investigadores, mismos astrónomos, etc., puedan conocer lo que hay publicado, es necesario, por ejemplo, investir en el banco de tesis, ¿no? Es un banco que tiene las tesis que nosotros hemos publicado en Brasil, hasta desde la década de 70, y hubo dos trabajos que nosotros, tuvimos un survey, un estudio, y empezamos en 2005, y después más trabajo, hoy tenemos más do que esto, incluso, porque no está actualizado el banco. Tenemos aproximadamente 200 trabajos hoy en día, 200, tesis de maestría y de doctorado defendidos en Brasil. Por eso ya voy a decir, para acá en Perú hay que hacer eso, hay que empezar, un rato, hay que empezar, rato, rato, ¿ok? Hay poco, Bolivia no lo sabe mucho. Es posible que Perú haya tenido, pero por estar en papel, podría estar en la biblioteca, en la biblioteca de la universidad. Pero no, en digitalizado no hay, y hay que investir, hay que proponer grupos de trabajo de esto en la universidad. Por esto tenemos, esto es el enderezo, y tenemos también artículos publicados, en revistas brasileños de enseñanza. No voy a detallar de más porque yo estoy corriendo contra el tiempo, y tiene por ejemplo el Caderno Brasileiro de Enseñanza de Física, un survey que ha hecho acerca de las medidas de la producción, así como el Revista Brasileiro de Enseñanza de Física, y el Caderno Brasileiro, ¿no? Y tiene reventamientos, estudios de la producción, cuántos trabajos han hecho en los años. Más que eso, hay una actualización como esta, hecho en 2014, y otras revistas no analizadas, que tienen astronomía, publicada en educación, pero no están analizadas, y con un reventamiento, como Ciencia Educación, Revista Brasileiro de Pesquisa, etcétera, etcétera. Y así, tenemos también la guiada, la RELEA, que es la revista latinoamericana de educación en astronomía. Con esta revista, yo fui un de los fundadores en 2004, y tenemos también hasta hoy, yo soy uno de los editores, tenemos hasta ahora, hace 14 años, 25 ediciones, más de 100 artículos publicados. Y tenemos ese levantamiento acerca de los artículos publicados por año, es una media, un promedio de aproximadamente, por año, por año, 7.4, el aceite, 60%, es normal en una revista como esta, que se llama peer-reviewed, ¿no? Que es, ¿cómo se habla? Evaluación a las ciegas, así que se llama en la academia. ¿Ok? ¿Cómo? Revisión por pares, sí. Y artículos por edición, tenemos por acá, promedio, etc., esa es la medida que, no hay mucho, pero, algunos de los indicadores de la producción, te recomiendo que, lo dijo, que un levantamiento de ese, mostró que tenemos Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Uruguay, etc., por acá, y hay que tener Perú, hay que tener Perú, hay que tener Perú, 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 pero, pronto, hay que decir, decíde así. El, está en inglés, por el learning and teaching, es la cuestión de, de cómo se enseña, cómo se aprende, después, el entendimiento del estudiante, los materiales de enseñanza, los, cómo se entienden los profesores, eso es el ranking, ranking de las, de los artículos enviados, y también, los contenidos, como te dice, el sistema, sol, terra, luna, porque es muy común, como sube diciendo en mi clase, y después, tiene general, porque, muchos de ellos, no se preocupan exactamente, en un contenido, es general, no se, hace cosas muy separadas, y tiene otros, y así, como el nivel, university education, high school, y cosas, ese tipo de clasificación. Bueno, en la reunión de la Sociedad de Astronómica Brasilera, lo he encontrado con colegas, por acaso, estoy hablando, no me acuerdo cómo era, quién era, había una, Antonio, no sé si Antonio está por allá, por ahí, y que teníamos en Brasil, los años de las reuniones, de la Sociedad Astronómica Brasilera, desde su fundación, en 74, y tenemos mucho de astronomía, ahora, mira, vea esto, esto es todo, esto es todo, en un ranking que va hasta 2010, y el pequeño, por acá, es más oscuro, es educación, pero, no se hacía educación, antes de hacer una, no secretaría, una comisión de educación, es, era una, una, ¿cómo se habla?, una batalla, ¿no?, un peleón, con los astrónomos y astrofísicos, que educación era importante, como investigación, no como una conversa sola, un relato de actividades, como relatar, nosotros habíamos atendido tantos estudiantes, esto, 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 no hablar solo, y hablar lo que están haciendo, pero, hacer estudios, y con eso, nos ha, hay un, como se ha, un despegue, en estos años, porque, por cuenta de la fundación, de la comisión de educación, y por eso, en la consecuencia de esto, lo hemos hecho, la relea, de la revista, incluso, el simposio nacional de educación en astronomía de Brasil, que voy a mostrar, por cuenta de esto, muchos trabajos, han publicado, han publicado, esto, estos son los resúmenes de la reunión, de la sociedad astronómica brasileña, hay un ranking, acerca de los niveles, focos, temas, metodología, etcétera, hay otros encuentros, como encuentro nacional de investigación en educación, que hay un aumento por esto, pero está muy bajo, y miren, esa esencia de astronomía, está, como se habla, perdida, está un poco, diluido, perfecto, diluido, y así tenemos, preventamientos de esta producción, y así como la sociedad astronómica brasileña, el SNEF, que tiene el simposio nacional de educación en física, que hay mucho más, pero hay que hacer, estudios de la producción, el SNEF, aquí en el monte, es desde el primer, que fue en 2011, y que nosotros hemos organizado, hasta, este año fue el quinto, en Londrina, en Paraná, fue el quinto, hasta acá tenemos los participantes, las medias de los participantes, etc., pero lo que me gustaría de hablar es de los trabajos completos, de los trabajos, de la suma de los trabajos completos, yo, eso es una otra mala noticia, ¿no? ¿cómo se llama? Má noticia, es que desafortunadamente, yo soy también el editor de las actas, de los procedimientos, otro peleo, porque hay que tener una buena calidad de evaluación, antes del evento, de poner la publicación, de los resumes, y después los trabajos completos, mira esto, hasta ahora, nosotros estamos haciendo, las actas ahora, los procedimientos, y probablemente van a ser publicados, en marzo del próximo año, pero, si vemos la suma de esto, los completos, tenemos, 632, 632, 632 trabajos, bastante, mucho que leer, hay mucho que leer, lo que significa eso, vale, no estamos,